¡Vamos, vamos, pareja! Nuestro caballero nos dice que se llama Maturna de autoridades ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se comienza a comer? Ya llevo su vida su casa, pero no lo he hecho así Para hacer una vaina con la pelota Para el moración Que tiene el camino de las cosadas Armas, sacerdotes, apres No le fija Ese pequeño algebrito Y dice ¿Qué pasa con la solanza que nos dice? ¡Una el cambio de la higiene! Y aquí es solo ¿Qué pasa? ¡Sola! ¡Sola! ¡Es todo muy evidente! ¡Con la solanza rosa! Para toda la organización Lo que me parece que tú no le vamos a quedar tan tímido Vamos a quedar tan tímido hasta que no llegue la pesada de nuestro canal Porque no le se mete más de un miedo ¡Es todo muy evidente! ¡Sola! ¡Hasta theaters! ¡Ecoso! ¡Es todo muy evidente! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!